I Es el momento requisito para abrir los ojos Vamos a ir a la fuerza interior no ser domados Marcados por la violencia de la mano de la ignorancia Esta es la historia del viaje que realizó el equipo de cabeza para despedir el 2014. Dos días recorriendo la zona norte de Chalatenango, pero no sabemos dónde empezar. Tal vez donde nace agua cristalina y hoja de maple adornan el paisaje. O conociendo una tierra fértil que sin hacer uso de pesticidas cosecha fresas, sandías, lechugas y otras hortalizas. También podríamos comenzar por la hacienda donde se dice fabrican la mejor jalea del Salvador. O estar justo en la puerta donde el río Lempa ingresa a la tierra cuscatleca. Pero mejor iniciaremos desde aquí, el bello municipio de La Palma en Chalatenango. La Palma está ubicada en una de las regiones montañosas del país. Es un pueblo pujante y en constante crecimiento económico y cultural. Este lugar es conocido por las artesanillas y las pinturas a base de semillas de copinol y diversas maderas que se encuentran en la zona. Bienvenidos y bienvenidas descabezadas. Nosotros nos encontramos exactamente a 84 kilómetros de nuestra capital. Y nos encontramos, bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa especial de fin de año. Dice que Fátima siempre me dice, ¿por qué no me sacas? ¿Por qué no vamos a un lugar? Solo en el estudio. Hoy le estoy complaciendo, así que es tu regalo de Navidad. Un poco atrasada, un poco atrasada. No, 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 pero vamos a terminar bien el año, es lo más importante. Bienvenidos y bienvenidas nosotros, ya lo decía Fátima, estamos en La Palma, uno de los tres municipios que conforman la Ruta del Hielo, junto con Citalá y con Miramundo. Así que un saludo muy especial para toda esta gente linda de la zona norte de Chalatenango. Y desde acá vamos a transmitir nuestro programa especial de fin de año. Exactamente, y queremos también saludar a nuestra querida Sofi, que este día, pues, lastimosamente no nos pudo acompañar. No se portó bien. No se portó bien, sí que fue un castigo, pero el siguiente año en otro viaje la vamos a traer, Luis. Quizás, quizás. ¡Qué malo! Un saludo, Sofi, te queremos mucho, pero también queremos darle un saludo muy especial para todo ese equipo de profesionales que está ahí con nosotros siempre. ¿Qué tenemos? Claudia Gutiérrez, Claudia Saldaña, Jenny también, un saludo muy especial para todos ellos y el equipo de camarógrafos y técnicos. Así que, feliz fin de año y nosotros vamos a seguir transmitiendo este programa. Hay mucha información, pero muchas aventuras también, porque esto es apenas, apenas el inicio de una súper aventura. Apenas iniciamos, mira, ustedes no se pueden mover porque vamos a tener muchísimas más sorpresas y, por supuesto, vamos a conocer este bello departamento que, en lo particular, es uno de mis favoritos, porque a mí me encanta este clima, es mi clima favorito, las montañas. Y a ver si Luis puede dormir en la noche, porque él dice que no tiene frío, pero ya lo van a ver ustedes, que después... Es exagerada esta mujer, miren cómo anda con ya solo los guantes, te faltan un gorro. No, sí, los tengo, tengo también otras dos bufandas y otros dos suéteres, ya no hay bien preparadas. Después me vas a estar pidiendo una de todos los que traigo. No he creado, no he creado. Bueno, vamos a inicio, descabezados y descabezadas. Este es el programa especial de fin de años. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Las paredes de la mayoría de los hogares palmeños parecen literalmente ser lienzos gigantes. Asimismo, la arquitectura de la zona no remonta a 100 años en el tiempo. Viajar en mototaxi por sus calles adoquinadas y observar la cultura y tradición del lugar es un majar para la vista. Y fue el poeta Roque Dalton quien dijo que El Salvador es el país donde viven los mejores artesanos del mundo. Y hoy nos encontramos en un municipio muy representativo de la artesanía salvadoreña. Me refiero a La Palma en Chalatenango. Pero no solamente los artesanos son famosos en este lugar, sino que también la infraestructura. Por ejemplo, hay casas que aún se conservan de adobe y bajareque. Estructuras que datan de la colonia y que todavía siguen en pie acá en este bello municipio de la zona norte de Chalatenango. Bueno, yo me voy a ir a buscar a estas hipotas porque no sé qué se me ha hecho Fátima, Lorena y los demás que vienen en el grupo. Así que vamos a ir a buscarlas y ya regresamos con más. Este es el museo de Fernando York. Acá se resguardan los trabajos del arte palmeño que comenzó a inicio de 1970. York era un joven viajero que se enamoró de este pueblo. Después de casi 41 años, la gente del lugar continúa el legado de este artista. La parroquia central de La Palma resguarda gran parte de la historia de paz del conflicto armado salvadoreño. Aquí iniciaron las negociaciones para los acuerdos de paz en El Salvador. Y se firmaron las primeras actas de entendimiento entre las dos partes involucradas. Y después de tantos años, en esta zona del país se sigue respirando paz y alegría. Las cabras descansan en los parques. Los niños juegan en los arriates y el clima es perfecto. Nuestro viaje continúa. Viajamos hacia el pueblo de Citalá, fronterizo con Honduras. El nombre Citalá en náhuatl significa río de estrellas. Posiblemente se le dio este nombre en honor al caudaloso río Lempa, que curiosamente es de caudal muy tranquilo en esta zona. Este río nace en aquellas montañas que forman parte de Honduras. Citalá y otros pueblos aledaños son las puertas de entrada al río más importante del país. El tiempo pasa rápido y aún falta mucho por descubrir. Seguimos viajando. Nuestro próximo punto de encuentro es el cantón Los Planes, Cacerío Miramundo. En el camino, los paisajes montañosos de Chalatenango nos dan la bienvenida. A esta altura, la temperatura descendió a los 12 grados. Muchísimas gracias por continuar con más de nuestro programa de cabeza y por supuesto en nuestro especial de fin de año. Ya nos encontramos, ustedes pueden disfrutar de esta grandiosa vista a pocos minutos de llegar a Miramundo. Yo sé que ya están ansiosos ahí en casa para que nosotros lleguemos y pues vean si Luis en realidad se está muriendo de frío porque él a veces se hace el valiente. Pero miren, estamos viendo ahorita la belleza que tiene nuestro país y por supuesto la invitación que les hacemos es para que en estas fiestas por supuesto podamos hacer turismo interno que es lo más importante porque nuestro país pequeño pero cuenta con una belleza impresionante. Pero por ahí anda Luis, ya lo voy a llamar. Luis, vení para acá, vamos a ver si es cierto, si no tiene frío. Como no, mira, mira, mira. Ah sí, mira, se congeló todo. ¿Cómo te lo estás pasando vos? Mira, estoy emocionado porque aún no hemos llegado pero ya falta poco y la verdad la belleza del paisaje, este panorama, no sé, te hace pensar en lo bonito que es la vida. Así que vamos a seguir conociendo un poco más de esta zona, el zona norte de Chalatenango y ya volvemos con más. Vamos a seguir con más disfrutando de este chalate. Nuestro punto de llegada es el Hostal Miramundo. El turismo en esta zona está en constante crecimiento. Nos vamos a nuestra primera pausa y al regresar conoceremos más de este lugar. No cambies de canal. Chalatenango y ya volvemos con más. 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 Gracias.